Música Artesanías para la paz, la memoria y la verdad Jóvenes trabajando para cambiar la sociedad Valorar la diferencia, abrazar la diversidad Todos construimos el arte de la verdad Artesanías para la paz, la memoria y la verdad Jóvenes trabajando para... Y en este recorrido por el Catatumbo Llegamos a Teorama, el municipio con olor y sabor a piña Las y los niños, adolescentes y jóvenes de estas tierras Además de los funcionarios públicos Se dispusieron a conocer mucho más sobre el mandato Y el legado de la Comisión de la Verdad Inspirándose para meses después, vivir la fiesta por la verdad Música Era la fecha en el calendario para vivir la fiesta por la verdad En donde niños, niñas, adolescentes y jóvenes Se dispusieron a conocer mucho más de su municipio Sobre los procesos de paz Sobre su historia y sobre su resiliencia Para que a través de este compartir y saberes Pudieran multiplicar a su comunidad A ritmo de carranga y graffiti El valor de la verdad Creo que la base fundamental de la música Es rescatar las culturas Primero que todo, rescatar las culturas Y las tradiciones ¿Qué hacemos con eso? Llevar a los jóvenes Que les guste la música tradicional Enfocarlos en un instrumento Realmente es una zona de conflicto armado Bastante, pues siempre es problemático por eso Porque a veces los niños no pueden ir a las clases Pero entonces lo ideal de eso es fundamentarlos Que adquieran un instrumento ¿Sí? Y rescatan las culturas Que hubo la presentación Pues ellos tenían un poco nervios Pero la idea es como sobresalir eso Destacar eso en los jóvenes Que tenga más proyección musical Que en el municipio Porque realmente la gente siempre escucha Te borra mano es un municipio de violencia No hay que destacarlo por otras cosas Por la música Entonces yo quise formar ese programa de los jóvenes Para que ellos sintieran que tienen respaldo No solamente pues del municipio Sino de la fundación Artesanías para la paz La memoria y la verdad Jóvenes trabajando para cambiar la sociedad Valorar la diferencia Abrazar la diversidad Todos construimos el arte de la verdad Artesanías para la paz La memoria y la verdad Jóvenes trabajando para cambiar la sociedad Valorar la diferencia Abrazar la diversidad Todos construimos el arte de la verdad Artesanías para la paz La memoria y la verdad Jóvenes trabajando para cambiar la sociedad Valorar la diferencia Abrazar la diversidad Todos construimos el arte de la verdad Artesanías para la paz La memoria y la verdad Jóvenes trabajando para cambiar la sociedad